Hoy es 4 de agosto del 2024, un día muy importante para la Fiscalía Nacional de Enloquimial y Correccional 47 porque cumple 25 años. También es un día muy importante para mí porque tuve el privilegio y la responsabilidad de ponerla en funcionamiento, con lo cual yo también cumplo 25 años como fiscal. Esta presentación se gestó inicialmente para ser compartida exclusivamente con el equipo de trabajo de la Fiscalía. En el marco del festejo que supone un evento como este. Pero bueno, después ante la necesidad de generar material, contenido para el canal de YouTube, y teniendo en consideración que ya no tengo pelo, pero con 25 años de experiencia puedo transmitir algún dato de interés para los que cumplen función judicial, me propuse entonces también compartirlo masivamente. Por supuesto que el avan premie de este video lo va a tener mi equipo de trabajo mañana en la Fiscalía. Y la idea es transmitir algunas reflexiones que puedo hacer y que sean de utilidad para ustedes. Voy a empezar obviamente con un enorme gracias, porque si esta Fiscalía presta un servicio de justicia eficiente es gracias al compromiso de cada uno de los integrantes de este equipo. Somos justamente eso, un equipo donde el funcionamiento de todo el equipo es en función del esfuerzo que hacemos individualmente. Teniendo en claro que los errores que podamos cometer individualmente pueden generar que fallemos como equipo. La realidad es que 25 años no son mucho tiempo en la vida de una institución, pero sí para las personas. Todos ingresamos ya habiendo cumplido el colegio y estudiamos, nos recibimos, nos enamoramos, nos desenamoramos, tuvimos compromisos de distinta índole, algunos tuvimos hijos, los vimos crecer, etc. En realidad la vida está llena de alegrías, tristezas, preocupaciones y es una montaña rusa y esto nos pasa. Y frente a esto hay que tener equilibrio y estar adaptado a los cambios. En lo personal es cierto que cuando yo ingresé a la Fiscalía ya estaba felizmente casado, sigo felizmente casado, tenía dos hijas pequeñas, hoy son dos mujeres hechas y derechas, personas, profesionales, en pareja, en fin, 25 años en la vida de una persona es mucho tiempo. Y uno puede pensar que esto es un trabajo y que es nuestro trabajo, obviamente. Trabajo en el cual también tenemos que tener equilibrio y adaptarnos a los cambios. Desde la pandemia para aquí, realmente refundamos el trabajo de las Fiscalías. Pero claro, no es solo un trabajo, es un trabajo muy especial, no es cualquier trabajo. Tenemos que administrar justicia, tenemos que darle respuesta a las víctimas y tener presente que lo que hacemos es habilitar violencia estatal. Desde esa perspectiva no hay lugar para la mala praxis. Y esto evidentemente nos pone una mochila muy pesada sobre nuestros hombros. Pero tenemos que tener en claro que en ese esfuerzo no estamos solos, hay un equipo de trabajo que mancomunadamente ayuda a prestar ese servicio de justicia. Viendo el Principito aparece en una de las escenas esta figura, el Principito dibuja y pregunta qué es, y la respuesta de su interlocutor es que es un sombrero, cuando en realidad no había dibujado un sombrero. Cuando le pone contenido al Principito aparece que es una boa que se había comido un elefante. Y eso realmente es movilizante porque es la imagen que se me viene a la cabeza cada vez que salimos del turno. Nos comimos un elefante y hay que digerirlo. Con lo cual el desafío es manejar estas grandes cargas de trabajo y no lo podemos hacer de cualquier manera. El desafío real es manejarlo con eficiencia. Ahora, cada uno de nosotros es un engranaje dentro de este mecanismo. Todos importantes. Donde hay distintas funciones. Hay funciones de mesa de entradas, de investigadores o instructores, de conducción, de maestranza. En principio le diría que ninguno de nosotros es irreemplazable. Tal vez podría surgir la idea del fiscal, pero la realidad es que vendría otro fiscal que por supuesto traería sus sesgos, sus criterios, pero sería reemplazable. Si pensamos en algo irreemplazable, podemos convenir que es Charlie nuestra ordenanza, porque el trabajo que él hace no lo puede hacer ninguno de los otros miembros del equipo. Si vamos a la mesa de entradas, ahí lo tenemos a Juani y a Delphi, y es una función muy importante porque es la cara visible de la fiscalía. Por el otro lado aparecen los instructores, que son el verdadero motor de la fiscalía. Ahí está Dani, Yanni, Nico, Majo, Mariela, Analia, Natalia, Gachi, Pachi, parece, ¿no? Pero bueno, son nuestros compañeros de equipo. Y después en la conducción, por supuesto, soy el líder del equipo, pero también la tenemos a Cari, que es la secretaria, y Nati, que también con Cari son las auxiliades fiscales. Esa tarea de conducción muchas veces es refrendar, hacer control de calidad y avalar lo que trae el equipo, y otras veces sí es orientarlos, decidir. Hay funciones, pero no son estáticas. De hecho, Charlie muchas veces cumple función ayudando en mesa de entrada o a los instructores. Los chicos de mesa de entrada también tramitan causas buscando la proyección en sus carreras, aprender el oficio. Los instructores muchas veces realizan tareas de mesa de entradas. Los que conducimos también a veces funciones de instructores, y los instructores nos conducen a nosotros con buenas propuestas. Esta es la dinámica. Y ahora quiero hacer simplemente detener en esto, criterios de actuación y buenas prácticas. El ABC del oficio judicial. Y el abecedario es mucho más largo, y entonces como un juego me propuse seleccionar criterios de actuación y buenas prácticas que se basen en estas letras del abecedario, de la O a la B. Ahí vamos a poner el foco. Y en ese juego, lo primero que debo decirles es que lo que prestamos es un servicio de justicia. Que para prestar este servicio de justicia necesitamos de un saber. Que en la base, por supuesto que lo tenemos, felizmente el equipo de trabajo tiene un excelente recurso humano porque somos todos abogados excepto Charlie. Y tenemos que desarrollar un oficio. El oficio de un judicial. Que supone que los que lo están gestando deben observar, deben preguntar y los que tenemos experiencia, orientarlos, enseñarles. En este oficio necesitamos sí o sí ser muy ordenados. Ser organizados. Cuando somos organizados, podemos funcionar bien. Si no tenemos orden, técnicamente es un kilómetro. Licencienme con la palabra. La Q, como saben, es una palabra difícil. En ese saber de ser organizados nos permite ser planificadores, nos permite establecer prioridades, detectar lo urgente y actuar con rapidez. Ser quirúrgicos. Y ahí con eso termino la Q. La idea es que el oficio y el saber lo tenemos que desplegar con valores. Como primer valor, la honestidad. Por supuesto, va con H, pero me tomo esta licencia porque el H es muda. Y ahí tenemos que ver entonces también que es saludable tener buena ortografía y buena gramática. Por supuesto que no es indispensable para que el producto sea de calidad, pero cuando se ve algo bien escrito y sin falta de ortografía, le da un sesgo de seriedad. Que después hay que completar con la justicia de la solución y los buenos fundamentos. Volviendo a los valores, tenemos que tener responsabilidad. Es central esa responsabilidad. Tenemos que tener sensibilidad. Nuestros casos son dramas, son miserias humanas y tenemos que atenderlas con esa sensibilidad y con mucho respeto. Tenemos que, en muchos casos, ser muy valientes, hacer lo que hay que hacer. Yo les llamo tener el cuero duro para tomar las decisiones que hay que tomar. Tenemos que ser solidarios hacia adentro de la fiscalía y también hacia afuera. Tenemos que tener sentido común. que, bueno, es una frase hecha, pero es el menos común de los sentidos. Tenemos que ser objetivos, ser prudentes. Esa prudencia nos lleva a los que conducimos a ser previsores para manejar las cargas de trabajo que se nos vengan. Acá aparece este concepto del pico y pala. Creo que es muy importante que día a día nosotros ocupemos y defendamos el lugar que tenemos en nuestro trabajo. Y eso se hace con esta idea del pico y pala. Eso nos va a dejar como resultado tener prestigio. Prestigio en lo individual que nos va a permitir en lo personal asumir nuevos desafíos en la carrera, proyectarnos y como institución ganar prestigio. Que hoy la justicia está muy desprestigiada y tenemos que contribuir a ese prestigio. Para eso tenemos que dar respuestas. Respuestas que tienen que ser adoptadas en tiempos oportunos. La justicia tardía no es justicia. Y esas respuestas además tienen que ser de calidad. Y en ese tren de dar respuestas tenemos que dar la respuesta a la víctima, le estamos dando una respuesta al reo que a veces no lo deja contento porque le aplicamos violencia estatal y esa violencia estatal se traduce en muchos casos en cárcel, en prisión. Y esas respuestas tienen que ser de calidad y hoy tenemos que tener en claro de que ya no es buscar la verdad el fin del proceso penal como exclusivo sino pacificar. Hoy el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal que nos rige nos marca que el fin del proceso penal es la pacificación. Y en pos de ello aparecen en nuestras leyes hoy respuestas alternativas menos violentas y de mejor calidad que no las habilitamos en la medida que correspondería y en esto hago una autocrítica y los estimulo a buscar esas salidas alternativas para esos casos. Hay que ser resolutivos en definitiva y para ser resolutivos con esas respuestas de calidad hay que también manejar el estrés. Es un trabajo que genera mucho estrés y acá también me tomo la licencia de usar la palabra en inglés para entrar dentro de los cánones del juego. Y ese manejo de estrés es complicado pero en principio le diría que no debería impedir que procrastinemos que habría que evitar la procrastinación. Claro que tenemos que ser proactivos pero a veces reactivos simplemente manejar esos tiempos y esos tiempos los manejamos con velocidad cambiante a veces la carga de trabajo nos obliga a acelerar y otras veces podemos tomarnos un respiro para tomar impulso y para ese manejo del tiempo como siempre les digo hay tiempos cronos y tiempos cairos. El tiempo cronos es el del reloj que es imparable y que ese nos corre cuando hay vistas con términos en cambio el tiempo cairos es encontrar el momento oportuno a veces la urgencia no lo impone de todas maneras pero hay casos donde podemos organizarnos planificar para ver cuándo vamos a atender con el tiempo de calidad necesario para tratar ese caso puntual a veces la vida nos impone parar y cuando es así hay que parar porque estamos podridos porque estamos repodridos porque nuestra vida personal nos obliga a ello y eso nos puede llevar a pensar que sólo estamos cumpliendo un trabajo y nada más y eso es un error porque es mucho más que un trabajo de servicio de justicia y cuando esto nos pasa una posibilidad de tomar impulso siempre que se pueda es acudir a una receta que yo personalmente utilizo que es ver las ventajas de nuestro trabajo con sentido común algunos van a decir que son privilegios los que tenemos para mí son ventajas pero bueno es cierto que es un privilegio trabajar de lo que queremos de nuestra profesión es una ventaja que nuestra carrera judicial nos permita ir proyectándonos en base al criterio de la meritocracia hoy tranquiliza tener un sueldo fijo y esa tranquilidad es necesaria para prestar un buen servicio de justicia y alguien podrá también ver como ventaja o como privilegio nuestro horario en rigor nosotros sabemos que eso no es tan así de hecho el promedio de la fiscalía araña los ocho años de los ocho media las ocho horas de trabajo con lo cual no aparece allí una ventaja en esto sumando que además en los turnos trabajamos 24 por 24 fundamentalmente las personas que atienden el turno y el resto del equipo también y hoy con la firma digital podemos firmar desde casa y como dan testimonio los casos a veces estamos firmando aún después de haber venido a la oficina todas las horas que teníamos que venir y aún un poco más firmamos en horas que parecerían inverosímiles si no estuvieran consignadas en la firma digital en definitiva hay casos y momentos en los que hay que parar y el parar es necesario y está bien cuando eso suceda lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro equipo en la solidaridad de nuestro equipo que nos van a subsidiar hasta que podamos otra vez volver a la cancha tomando impulso en rigor entonces necesitamos de un saber desarrollar un oficio con valores con mucho pico y pala que eso nos va a dar prestigio individual que nos va a permitir sentirnos orgullosos y colectivo como fiscalía y ese orgullo se va a traducir en definitiva en algo que es lo que tiene que ser que es prestar un mejor servicio de justicia muchas palabras en este juego permítame resumir algunas como las más importantes es un servicio de justicia en la rama más violenta del derecho penal que hay que realizar con un saber que no debe cesar nunca siempre tenemos que perfeccionarnos desarrollando un oficio que tenga como un ingrediente el orden el ser organizados el poder actuar con rapidez con valores con honestidad con valentía con responsabilidad con prudencia con respeto con sensibilidad con solidaridad y con mucho pico y pala defender el lugar cada día siendo resolutivos tomando decisiones decisiones que tienen que orientar a una respuesta de calidad y si me permiten me tomo unos minutos más para tocar cada una de las funciones que cumplimos donde la regla para mí y siempre se los transmito es la autogestión como clave les traigo a colación esta imagen que es un cuadro el cuadro del buen pastor con su rebaño un cuadro que está en este museo español y bueno no deliré y me convertí en un predicador gritando aleluya si no tiene que ver esto porque esta alegoría aplica muy bien para la función del instructor el rebaño del instructor es su lista de causas la cantidad de casos que tiene asignados y en esa función de instructor es bastante factible poder planificar por supuesto que no hay que ser muy ambicioso porque siempre van a caer cosas por fuera de nuestra planificación como instructor de lo que teníamos previsto y en esa planificación a veces tenemos que abordar un caso donde tiene que haber mucha dedicación con mucho control de calidad sobre lo que estamos haciendo y eso supone en el mejor de los casos es que el resto del rebaño para seguir la metáfora esté bajo control esté al día digamos esté en el corral con agua y con comida y si esto no puede ser bueno hay que dejarlo al cuidado del equipo o de alguien del equipo ya sea todo el rebaño un caso puntual algún caso sensible ahí es donde juega la solidaridad y la cooperación entre nosotros y el instructor que esté en estas situaciones tiene que tener el coraje de pedir auxilio avisarnos de que está complicado y por supuesto los que conducimos tendríamos que haber detectado antes esa situación con forma coetaña el instructor en definitiva tiene un rol proactivo es el que empuja por eso son el motor de la fiscalía y cuando empuja además si lo hace dando las respuestas que cree que son las correctas y son adecuadas esas respuestas es fantástico para los que conducimos ahora en la función de mesa de entradas ahí sí es más difícil planificar porque están bombardeados por la carga de trabajo que caen y por los pedidos que les hacemos el resto del equipo esa función de mesa de entradas como dije es muy importante es la cara visible de la fiscalía necesita tener mucho orden necesita por tanto estar organizados necesita tener una atención empática esa cara visible de la fiscalía es la que recibe a los que vienen en búsqueda de justicia y tienen que tratar de simplificarle tener la sensibilidad la comprensión la empatía para esa atención y hay mucho de trabajo administrativo que no es el más grato por supuesto para nosotros y hay que mejorar o tratar de mejorar la eficiencia en la gestión de esos procesos administrativos y hoy hay mucha herramienta de innovación que permitiría lograr ese objetivo y quién mejor que quienes padecen ese trabajo y además son más jóvenes y desde esa perspectiva nativos digitales que están más al día con las herramientas los programas hoy hay inteligencia artificial que puede simplificarnos tareas que va a tener un beneficio nos simplifica el trabajo a nosotros pero además nos va a permitir mejor gestión del servicio de justicia y lo último que nos queda es el trabajo que yo hago junto a quienes también me acompañan en la conducción esa función también es difícil de planificar en el día a día porque básicamente somos muchas veces simplemente reactivos a la actividad proactiva del resto de los miembros de la fiscalía lo que sí no podemos dejar de ser es planificadores desde lo macro tenemos una suerte de GPS de la fiscalía y tenemos que poder establecer los cambios de velocidad esos cambios de velocidad que nos lo va a dar el poder de escucha la realidad de la fiscalía y por supuesto tenemos que tener la sensibilidad de compatibilizar la necesidad de acelerar desde la fiscalía con la posibilidad de que alguno de los miembros del equipo no esté en condiciones de acompañar y subsidiar a esa persona con el resto del equipo y en ese poder de escucha obviamente tenemos que poder escuchar para orientar para avalar lo que nos proponen o para corregirlo y en todo ese proceso de toma de decisiones nuestra experiencia nos tiene que llevar a poder sumar valor si es necesario tenemos que ser resolutivos todos tenemos que ser resolutivos pero desde la conducción es muy importante que lo seamos si las cosas las dejamos en un limbo la sensación que generamos en nuestro equipo es de que las cosas están en un limbo les doy una receta personal que me la han escuchado varias veces que es mi regla del no más de dos pendientes para los que nos escuchan obviamente les cuento que tenemos google drive compartido y ahí hay una carpeta donde van a llegar los proyectos de dictámenes o de proveídos para que yo vea y puede ser que ahí los firme los corrija o los rechace y eso lo tengo que hacer según mi regla de no más de dos pendientes es que por día no queden más de dos cosas pendientes sin firma o sin procesar por supuesto que a veces no lo logro pero es un desafío que intento cumplir y en pos de recetas bueno esta es otra de mis recetas literalmente yo tengo la puerta abierta de mi despacho todo el día para que puedan venir a consultarme de lo que sea por supuesto que también para enseñar y formar aunque a veces eso no es tan fácil bueno tal vez este video busque cumplir con un aspecto de esa formación pero muchas veces la formación y la enseñanza se da en el trabajo concreto asignado porque cuando además alguien tiene que hacer el trabajo es la mejor manera de aprender por supuesto que también tenemos que ser receptivos si les estoy pidiendo innovación tenemos que tener la capacidad de poder escuchar las propuestas que nos traen y muchas veces me encuentran diciendo esto como chiste radar vigila y esto viene a cuento de que en ese Google Drive compartido están las listas por instructor a las cuales obviamente tengo acceso y a veces silenciosamente accedo y ahí nos topamos a veces con el instructor que la tiene abierta que advierte que estoy ahí husmeando y no lo hago con un criterio de radar vigila para multar lo hago con un criterio de monitoreo y ese monitoreo tiene por objetivo el auxiliar si es necesario el marcar prioridades el garantizar ser equitativo a veces las cargas de trabajo que tiene asignado un instructor coyunturalmente por alguna razón se volvió desproporcionada y hay que hay que compensar para ser previsor en esa planificación macro que recién les mencionaba finalmente lo que tenemos que tratar es de garantizar el buen clima laboral desde la conducción en realidad cada uno de nosotros tiene que contribuir a ese buen clima liberal pero en el liderazgo hay un ingrediente para que eso así sea en definitiva la conducción necesita construir autoridad por supuesto nuestros cargos y las jerarquías nos dan autoridad pero yo siempre consideré que el cargo no es suficiente para tener autoridad real la autoridad hay que construirla y hay que construirla con pico y pala todos los días y eso es lo que he intentado e intento todavía después de tantos años construir tener autoridad moral frente a mi equipo de trabajo con esto estoy terminando y termino con otro gracias tal cual como empecé y es el gracias porque sin el esfuerzo de cada uno de ustedes sería imposible que aspiremos a prestar un servicio de justicia eficiente somos ese equipo del que hablamos y cualquier falla en uno de nosotros puede arrastrar a la falla de todo el equipo y voy a aprovechar porque vamos a subir esto finalmente a youtube para agradecer a todos aquellos y aquellas personas que han pasado por la fiscalía en estos 25 años y han contribuido con su aporte a todos yo les agradezco estoy orgulloso del esfuerzo que han hecho los aplaudo y con esto termino vamos a festejarlo vamos a almorzar espero que las palabras hayan cumplido el objetivo que me propuse y agradezco muchísimo que me acompañen en este intento perenne de administrar justicia